¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a la seta desesporada de Plantas vs Zombies 2. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de color negro, verde claro, verde oscuro, morado y lila. Este dibujo tiene 30 cuadrados de alto por 25 cuadrados de ancho. El cuaderno que estoy utilizando tiene cuadrados grandes de 7 milímetros. Comenzamos saltándonos 8 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 9 vamos a hacer 9 en horizontal con color negro. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la derecha 7 en vertical. Abajo a la derecha 4 en vertical. Desde este cuadrado, abajo a la izquierda, 2 en horizontal. Abajo a la izquierda, 2 en diagonal. Abajo a la izquierda, 2 en vertical. Abajo a la izquierda, 1. Abajo a la izquierda, 3 en vertical. Abajo a la izquierda, 5 en vertical. Abajo a la izquierda, 5 en vertical. Abajo a la derecha, 2 en horizontal. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. Abajo a la derecha, 17 en horizontal. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. Abajo a la derecha, 3 en horizontal. Abajo a la derecha, 3 en horizontal. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. Abajo a la izquierda, 6 en horizontal. Abajo a la derecha, 6 en horizontal. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. Arriba a la izquierda, uno Arriba a la izquierda, tres en horizontal Abajo a la izquierda, uno Abajo a la izquierda, cinco en vertical Abajo a la derecha, uno En esta línea contamos dos de izquierda a derecha y abajo hacemos uno Desde este cuadrado nos saltamos dos hacia abajo y hacemos tres en vertical A la izquierda, tres en vertical Desde este cuadrado nos saltamos tres a la izquierda y hacemos uno Nos saltamos un cuadrado hacia abajo y hacemos dos en vertical Y pintamos Gracias a Valentín Castellanos por habernos pedido el dibujo de hoy Si eres nuevo por el canal te invito a que seas parte del Club Pixeler Y para eso solamente tienes que suscribirte y activar esa campanita de notificaciones Y te recuerdo que en la cajita de descripción hay enlaces para descargar gratis nuestras hojas cuadriculadas de pixelados Y también puedes descargar el dibujo de nuestro Pixeler para que puedas pintarlo como tú quieras Continuamos con el color morado y desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos siete en horizontal A la altura del primer cuadrado abajo uno Abajo a la derecha uno Abajo a la derecha dos en horizontal Arriba a la derecha dos en horizontal Arriba a la derecha dos en horizontal Desde este cuadrado abajo a la derecha siete en horizontal En esta línea contamos tres de izquierda a derecha y arriba hacemos uno Nos saltamos dos cuadrados a la derecha y hacemos uno Desde este cuadrado abajo a la derecha uno Abajo a la derecha dos en vertical Abajo a la derecha dos en horizontal Abajo a la izquierda dos en horizontal Abajo a la izquierda dos en horizontal Arriba a la izquierda uno Abajo a la derecha dos en horizontal Abajo a la izquierda tres en horizontal Abajo a la izquierda tres en horizontal Abajo a la izquierda tres en horizontal Arriba a la izquierda dos en diagonal 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 Arriba a la derecha 2 en vertical Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados hacia abajo y hacemos 2 en vertical Arriba a la derecha 1 Arriba a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Desde este cuadrado a la izquierda 7 en horizontal En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y arriba hacemos 1 No saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos 2 en horizontal En esta línea contamos 2 de izquierda a la derecha y abajo hacemos 6 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en horizontal A la altura del primer cuadrado abajo 3 en vertical Abajo a la derecha 3 en diagonal Arriba a la derecha 1 Abajo a la derecha 1 Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal A la altura del primer cuadrado arriba 1 Arriba a la derecha 3 en vertical Arriba a la derecha 3 en vertical Y pintamos Tomamos el color lila y vamos a pintar toda esta área Continuamos con el verde oscuro marcando toda esta línea en horizontal Abajo 8 en horizontal Acá 3 en horizontal Acá 3 en horizontal En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 7 en horizontal Nos saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos 2 en horizontal Y pintamos Tomamos el verde claro y vamos a pintar estas áreas Ya si quedo nuestro dibujo del día de hoy Si les gusto no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y comentarme acá abajito que les pareció Y ahora vamos con los saludos para todos los pixelers que comentaron el video anterior Un saludo para Quiero darle la bienvenida a los nuevos pixelers y también agradecerles a los que siempre están comentando A los que siempre entran al chat estoy demasiado agradecida de ustedes Les mando un besito Un abrazo grande lleno de mucho cariño Desde mi pixelado corazón Y nos vemos mañanita Besotes Chau 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 ¡Gracias!